Tu voz me llama a las aguas Donde mis pies pueden fallar Y ahí te encuentro en lo incierto Caminaré sobre el mar Y a tu nombre clamaré En ti mis ojos fijaré En tempestad descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Tu gracia abunda en la tormenta Tu mano Dios me guiará Cuando hay temor En tempestad descansaré En tu poder Pues tú y yo soy Hasta el final Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras A donde tú me llames Tú me llevas Más allá de lo soñado ¿Dónde puedo estar confiado? Al estar en tu presencia Más allá de lo soñado Más allá de lo soñado ¿Dónde puedo estar confiado? Al estar en tu presencia Más allá de lo soñado 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 ¡Suscríbete! Más allá de lo soñado En ti mis ojos fijaré Descansaré en tu poder, tú y yo soy hasta el final.